Y desde las horas de la madrugada, la Administración Municipal de Arauca junto a la Policía Nacional realizaron el desalojo de los terrenos de la granja El Picure. Allí encontraron aproximadamente unos 10 cambuches. También la Secretaría de Gobierno confirmó la captura de seis personas. Desde las horas de la madrugada, la Secretaría de Gobierno junto con la Policía Nacional llegaron hasta el sector de la granja El Picure con el fin de desalojar a las personas que habían invadido estos terrenos. Allí se logró la captura de seis personas. La Administración Municipal, con su política de no más invasiones en el municipio de Arauca, realizó hoy un operativo en la granja El Picure. Esta granja había sido invadida por algunas personas que se encuentran en el municipio de Arauca. fue un procedimiento que se hizo con la Policía Nacional. También nos acompañó la Marina, nos acompañó el ICBF, la Secretaría General y todo el personal logístico de la Secretaría de Gobierno. Fue una intervención que, gracias a Dios, no tuvo problemas de orden público, no alteraciones del orden público. No encontramos menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores. Se hizo captura de seis personas que estaban dentro del lugar y que intentaron salir corriendo ante la llegada de las autoridades. Fueron puestos a disposición de las autoridades, por supuesto. Estaban construidos algunos cambuches. Ya tenían fogones, tenían algunos elementos personales. Según la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantillas Rojas, allí habían cortado muchos árboles para poder construir. Además de eso, lo que se hizo en el daño ambiental también fue importante. Hubo muchos árboles que fueron cortados. Luego, la afectación ambiental que se dio, eso también formará parte del expediente. Para quienes manejen el caso, formará parte del ejercicio por el daño ambiental que se hace. Las autoridades del municipio de Arauca, al llegar al lugar, encontraron aproximadamente unos 10 cambuches. Habían alrededor de unos 10 cambuches, pero seis personas que se encontraron a esas horas de la mañana, porque nosotros llegamos antes de las 5 de la mañana, y a esa hora solamente se encontraron seis personas que estaban durmiendo en el sector. La granja fue recuperada, la Secretaría General reforzó la vigilancia, y quedó personal allá haciendo las inspecciones respectivas ante una posible nueva invasión para dar a conocerlo a las autoridades de inmediatamente y nosotros poder actuar en forma rápida. Estamos haciendo un trabajo coordinado con todo lo que es la Policía Nacional para que situaciones que se presenten como estas podamos actuar de manera inmediata para evitar que alcancen a hacer deforestaciones, a construir sus cambuches y demás, y evitarnos esta clase de complicaciones. La jefe de la cartera de gobierno confirmó que donde más invaden es en el sector de Caño Baneguero, en el municipio de Arauca. Sí, la verdad que uno de los sectores que más nos invaden es el Caño Banegueros, y es una constante en ese ejercicio, para lo cual la Secretaría de Agricultura viene reforestando y tendrá que hacer una intervención en ese sector para evitar que estas invasiones se hagan. Eso es permanente, que conjuntamente con la Policía estamos haciendo. Hay unos procesos que se vienen adelantando a través de la inspección de Policía y que requieren todo un trámite y son más dispendiosos. Sin embargo, en este momento tenemos tres procesos para desalojos, ya iniciamos hoy con uno, nos quedan dos pendientes, que ya los tenemos listas, la logística para atenderlos, y bueno, estamos esperando el día correspondiente para hacer lo procedente. Como les decía, nuestro alcalde, la orden que tiene es no más invasiones, sin embargo, pues hay que entender que tenemos una problemática en el municipio de Arauca, que no ha sido fácil. Tenemos más de 23 mil habitantes en el municipio de Arauca, son nuestras realidades, pero pues igual, las estamos enfrentando con toda la responsabilidad que merece y seguiremos trabajando para respetar los bienes públicos y por supuesto, ayudar a quienes les invadan los bienes privados para que estos actos ilegales no se repitan en el municipio de Arauca. En los próximos días, la Administración Municipal y las autoridades realizarán dos más desalojos en la capital araucana.